Hola, buenas tardes queridos alumnos. Hoy vamos a estudiar una nueva lección titulada Disfrutar de tus vacaciones. Es una lección que forma parte de la octava unidad. Esta unidad es la unidad 8 que se titula Felices Vacaciones. Entonces, esta lección está dirigida a los alumnos del primer año de bachillerato, es decir, el segundo año del liceo. Y esta lección forma parte del programa del Manual Español para Progresar. Pues comenzamos nuestra lección que está relacionada con el tema de los viajes, el turismo y las vacaciones. Vamos a empezar por una breve introducción sobre este tema. Dice la introducción, Hoy en día podemos alcanzar prácticamente cualquier rincón del planeta. Miramos mapas, leemos libros de viajes, vemos películas e imágenes compartidas en redes sociales por otros viajeros, consultamos aplicaciones viajeras en nuestros móviles. Es tan difícil escoger entre todas las opciones que tenemos a nuestro alcance. Pues, esta introducción trata las distintas opciones que tienen todas las personas que desean viajar. Y esas personas pueden ver mapas, pueden leer libros de viajes, pueden ver películas e imágenes que comparten otros viajeros en las redes sociales, como en Facebook o en Instagram. Estas personas desean viajar e ir y visitar estos mismos lugares. Entonces, también podemos consultar aplicaciones o bien estas personas que desean viajar o realizar un viaje, emprender un viaje o una aventura, pueden consultar aplicaciones viajeras en sus móviles. En el celular podemos ver aplicaciones viajeras. Y por eso se dice que es tan difícil escoger un lugar a donde viajamos con todas esas opciones que tenemos. Bien, aquí tenemos muchos lugares distintos que están en muchas partes del mundo. Son lugares muy conocidos, muy famosos. Y creo que la mayoría de ellos se consideran, fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Son lugares muy concurridos por los turistas. Y ahora vamos a ver dónde están, dónde se ubican, en qué ciudad, o bien en qué comunidad autónoma, o bien en qué país. Por ejemplo, aquí tenemos en la primera foto la Giralda. En la segunda foto tenemos Machu Picchu. En la tercera foto tenemos el desierto de Atacama. Y en la cuarta foto tenemos el Palacio de la Alhambra. En la quinta foto tenemos el Templo de la Sagrada Familia. Y en la sexta foto tenemos el Museo del Prado. Aquí arriba aparecen nombres de ciudades, de comunidades autónomas o de países. Por ejemplo, tenemos Perú, Sevilla, Barcelona, Granada, Madrid, Chile. Vamos a relacionar cada foto con el país o con la ciudad o con la comunidad autónoma. Por ejemplo, la Giralda, a vuestro parecer, ¿dónde se ubica? ¿Dónde está? ¿En qué país de estos o bien en qué ciudad de estas? Pues la Giralda está en Sevilla. La Giralda está en Sevilla. Machu Picchu está en Perú. Machu Picchu está en Perú. El desierto de Atacama está en Chile. El Palacio de la Alhambra está en Granada. El Templo de la Sagrada Familia está en Barcelona. Y el Museo del Prado está en la capital de España, en Madrid. Entonces relacionamos las letras con las palabras de nuevo. Aquí, la Giralda, número uno, con la letra B, Sevilla. Machu Picchu, número dos, con la letra A, Perú. El desierto de Atacama, número tres, con la letra F, Chile. El Palacio de la Alhambra, el número cuatro, con la letra D, en Granada. El Templo de la Sagrada Familia, número cinco, lo vamos a relacionar con la letra C, en Barcelona. Y el Museo del Prado, número seis, lo vamos a relacionar con la letra E, está en Madrid. Bien, continuamos. Aquí tenemos un vocabulario relacionado con el tema de los viajes, las vacaciones y el turismo. Por ejemplo, aquí en primer lugar aparece el verbo viajar. Se deriva de la palabra el viaje. Pues viajar es un verbo. El viaje es sustantivo. Viajero es adjetivo. También tenemos la palabra los turistas, es plural, forma plural de el turista. Los turistas, adjetivo. El turismo, turismo sustantivo. Estos turistas o viajeros, cuando viajan, utilizan un equipaje. Este equipaje puede ser ligero, es decir, que no pesa muchos kilos, ligero, o pesado, voluminoso. Este es equipaje ligero o bien equipaje pesado. Pues equipaje ligero contrario de equipaje pesado o voluminoso. Bien, estos turistas, estas turistas o estos viajeros, cuando viajan, utilizan diferentes y distintos medios de transporte. Hay personas que prefieren viajar en avión, otros prefieren utilizar el tren, otros viajan en barco, otros prefieren el coche, viajar en coche, y otros utilizan el autocar. Pues cada persona utiliza el medio de transporte que le gusta. ¿Y para qué? ¿Por qué viajamos? Viajamos normalmente para descansar. En la mayoría de los casos, viajamos para descansar y disfrutar de las vacaciones. Aquí aparecen formas, las formas de viaje. Por ejemplo, tú, dime, ¿te gusta viajar solo o con amigos o con la familia o a través de una agencia de viaje o agencia de viajes? Pues cada uno le gusta viajar, bueno, solo o con amigos o con la familia. Depende del punto de vista de cada uno de nosotros. Cada uno prefiere una forma de viaje de estas. Ahora, vamos a ver otra pregunta. ¿Qué te interesa de los viajes? Pues, ¿por qué viajas? ¿Por qué viajas? ¿O para qué viajas? ¿Qué te interesa de los viajes que realizas? ¿Te interesan las grandes ciudades? ¿O bien te interesa todo lo que tiene que ver con la cultura? ¿Te interesa lo cultural? ¿O bien te interesa la naturaleza? Cuando hablamos de las grandes ciudades, nos referimos a, por ejemplo, a París, la capital de Francia, o Barcelona o Madrid, que Barcelona es una ciudad en España muy grande. Madrid, la capital de España, también es una ciudad muy grande. Casablanca, en Marruecos, también es una ciudad muy grande. Hay gente que le gusta viajar en ciudades muy grandes. Estambul también es una ciudad muy grande. En Turquía, etc. Cuando hablamos de lo cultural, estamos hablando de lo que tiene que ver con las tradiciones, la gastronomía, los lugares turísticos, como esos lugares que acabamos de ver en la primera actividad, y también la arquitectura. Pues eso es lo que refleja la cultura o el viaje cultural. Bien, otras personas viajan porque les interesa la naturaleza. La naturaleza es decir, todo lo que tiene que ver con la naturaleza, los paisajes naturales como la montaña, el desierto, las costas, los glaciares, etc. Pues vosotros en vuestras casas tenéis que participar y decirme qué te interesa de los viajes, de tus viajes, qué te interesa de esas tres o tienes otro interés. Otra pregunta, ¿cuándo te gusta viajar? ¿Cuándo? El tiempo, ¿cuándo te gusta viajar? Normalmente la gente viaja en las vacaciones. ¿Cuándo tenemos vacaciones? ¿Cuándo tiene vacaciones? Aquí tenemos las cuatro estaciones del año. Hay personas que les gusta viajar, por ejemplo, en invierno, cuando cae la lluvia, cuando hace mucho frío. Hay otras personas que prefieren viajar en la primavera para disfrutar de la naturaleza, para respirar aire puro y saludable, ver mucho color verde, etc. Hay otras personas que prefieren viajar en verano, ir a la playa, a la piscina, ponerse al sol, etc. Hay otras personas que prefieren viajar en otoño cuando hay un viento que sopla fuerte o bien cuando hace mal tiempo. Bueno, cada uno le gusta viajar en una estación determinada. Y vosotros, ¿cuándo os gusta viajar? ¿En invierno, en primavera, en verano o en otoño? Bien, continuamos. Aquí tenemos otra pregunta, la cuarta pregunta. ¿Para qué viajamos? ¿Para qué viajamos? Esta es la pregunta que uno debe hacerse antes de emprender una salida, antes de emprender una aventura o un viaje. Hay personas que dicen, estos son puntos de vista de personas viajeras. Aquí dicen, por ejemplo, viajan para cambiar de lugar, para cambiar de país o de ciudad, para cambiar de lugar. Hay otras personas que viajan para tener nuevas experiencias o para vivir las mismas experiencias que vivieron otros, tener las mismas, vivir las mismas experiencias de los demás, de las otras personas. Otros viajan para salir de la monotonía, para salir de la rutina. Este tipo de viaje te permite desconectarte del mundo real por un momento y apagar tu móvil, tu celular y olvidarte de tus responsabilidades. Hay otras personas que viajan para conocer nuevos sabores, para probar nuevos platos, por ejemplo, típicos de un país, por ejemplo, de una ciudad, o para conocer nuevas cosas, conocer nuevas personas, etc. Otras personas viajan porque el viaje ayuda al crecimiento personal, ayuda a su crecimiento personal. Y el viaje, por ejemplo, porque el viaje te hace más tolerante, comprensivo y paciente. Otras personas viajan para visitar muchos destinos. Pueden ir a la playa, pueden ir al desierto, a la montaña, ver otros paisajes naturales, etc. Otras personas viajan para escapar o bien para huir o alejarse del estrés de la cotidianidad. Otras personas viajan porque dicen que viajar es bueno para la salud y porque es fuente de futuros recuerdos y anécdotas que contar, que contaremos después a nuestros amigos o a nuestros familiares. Entonces, vamos a repetir las cuatro preguntas. Entonces, ¿te gusta viajar solo o bien con amigos, con la familia o a través de una agencia de viaje? Pues hay que justificar por qué. ¿Por qué te gusta viajar solo? ¿Por qué te gusta viajar con tus amigos? ¿Por qué te gusta viajar con tu familia? ¿Y por qué te gusta viajar, por ejemplo, a través de una agencia de viajes? Hay que justificar tu respuesta en casa. Aquí hay que contestar también a esa segunda pregunta. ¿Qué te interesa de los viajes? ¿Te interesan las grandes ciudades? ¿Te interesa lo cultural o te interesa la naturaleza? Hay que elegir una respuesta de las tres, de esas tres opciones o añadir otra opción. Aquí hay que contestar a la tercera pregunta. ¿Cuándo te gusta viajar? ¿Cuándo te gusta viajar? Es decir, ¿en qué estación del año te gusta viajar? ¿En invierno, en primavera, en verano o en otoño? Y la cuarta y la última pregunta es esta, ¿para qué viajas vosotros? ¿Para qué viajáis? ¿Podéis elegir una respuesta de estas o añadir otras respuestas? Bien, con eso terminamos el vocabulario relacionado con la unidad 8, específicamente la lección 3, Disfrutar de tus vacaciones. Espero que saquéis provecho de este vocabulario y lo podáis utilizar en comunicación y en producciones escritas. Ahora, pasamos a otro contenido, es un contenido lingüístico. Vamos a ver cuándo utilizamos las dos preposiciones, la preposición por y la preposición para. Aquí tenemos las reglas de uso de la preposición para. Se utiliza para, para expresar la finalidad. Por ejemplo, viajó para disfrutar. O bien, estudió para aprobar. Esta es la finalidad, expresamos la finalidad. Por eso utilizamos la preposición para, viajó para disfrutar. También se utiliza para, para expresar el destino. Por ejemplo, es un regalo para ti. Tú eres el destino, es un regalo para ti. También se utiliza la preposición para, para la fijación de tiempo futuro. Por ejemplo, corregimos la mitad de los ejercicios y la otra mitad para mañana o para la próxima semana. Para mañana o la próxima semana, aquí expresamos un tiempo futuro, fijación de tiempo futuro. También se utiliza para, para hablar de la dirección, para expresar dirección. Y puede ser, es el sinónimo de hacia o a. Por ejemplo, viajó para rabat. Aquí, para, normalmente debía hacerla en rojo. Viajó para rabat. O bien, es lo mismo que si decimos viajó hacia rabat o viajó a rabat. Viajó para rabat. Es una dirección. También se utiliza para como sinónimo de a punto de. A punto de. Por ejemplo, el tren está para arrancar. Está para arrancar o el tren está a punto de arrancar. Lo mismo. El semestre está para acabar o el semestre está a punto de acabar. Es lo mismo. Bueno, estas son reglas del uso de para que luego aplicaremos en un ejercicio. Aquí vamos a ver los usos de la preposición por. Cuando utilizamos por. Normalmente se utiliza por para expresar la causa. Por ejemplo, no viene por tener una cita. O no viene por estar enfermo. Aquí por estar enfermo o por tener una cita expresan que expresan la causa. No viene por tener una cita. También se utiliza por para expresar o para hablar de un lugar de paso o de tránsito. Lugar de paso o lugar de tránsito. Por ejemplo, el domingo paseamos por el parque. El parque es el lugar. Lugar de paso. El domingo paseamos por el parque. También se utiliza por con un medio de comunicación. Por ejemplo, habla con su amigo por teléfono. Él habla con su amigo por teléfono. Aquí, ¿qué tenemos? Teléfono es un medio de comunicación. Por eso utilizamos la preposición por. Aquí también otra regla de uso. Se utiliza por para hablar o expresar cambio o expresar precio. Aquí tenemos el primer ejemplo. Expresa cambio. Su padre le cambió la bicicleta por una moto. Aquí cambiamos la bicicleta por la moto. Por eso utilizamos por, porque expresa cambio. En el segundo ejemplo, por expresa el precio. Por ejemplo, compré el libro por 60 dirhams. 60 dirhams, ¿qué es? Es el precio. Entonces, por expresa el precio. Pues repito los dos ejemplos. Su padre le cambió la bicicleta por una moto. Aquí, por expresa el cambio. Compré el libro por 60 dirhams. Por 60 dirhams, por aquí, en el segundo ejemplo, expresa el precio. Continuamos. También se utiliza por en la voz pasiva. Por ejemplo, esta frase, este ejemplo lo tenemos en la voz pasiva. América fue descubierta por Cristóbal Colón. Esta frase está en voz pasiva. Vamos a transformarla a la voz activa para ver la diferencia. La voz activa de la misma frase es, Cristóbal Colón descubrió América. Descubrió América. Y en la voz pasiva, la misma frase la transformamos a la voz pasiva y decimos, América fue descubierta por Cristóbal Colón. Entonces, por aquí, la utilizamos porque expresa la voz pasiva. Continuamos. También la preposición por se utiliza para hablar o para expresar el valor del tiempo. El valor del tiempo. Por ejemplo, estudio por la mañana y trabajo por la noche. Los dos, por y por. Estudio por la mañana, es el tiempo. Estoy aquí expresando el tiempo. Estudio por la mañana y trabajo por la noche. Bien, estas reglas las vamos a aplicar en el ejercicio siguiente. Es un ejercicio aclaratorio donde tenéis que utilizar por y para. La primera frase dice, todos los domingos la gente va a pasear, tres puntos, el parque. Entonces, ¿qué utilizamos? Por o para. Todos los domingos la gente va a pasear el parque. Aquí el parque es un lugar de tránsito. Entonces, ¿qué preposición va o expresa lugar de tránsito? Por o para. Entonces, ¿qué decimos? Les voy a dejar tiempo para contestar a las cuatro frases. Luego volvemos para corregir juntos. Frase dos. Los alumnos trabajan bien aprobar el fin del año. Los alumnos trabajan bien. Tres puntos. Aprobar el fin del año. Aprobar el fin del año. Aquí tenemos finalidad. Pues, ¿qué preposición expresa la finalidad? Por o para. Frase tres. El profesor nos dio algunos ejercicios. Tres puntos. Después de las vacaciones. Aquí tenemos un tiempo futuro. Después de las vacaciones. Pues, fijamos un tiempo futuro. Entonces, ¿qué preposición expresa la fijación del tiempo futuro? Por o para. Frase cuatro. Ayer transmitieron el partido de fútbol. Televisión. Televisión es un medio de comunicación. Entonces, ¿qué preposición va con el medio de comunicación? Por o para. Pues, vamos a contestar. Luego pasamos al segundo ejercicio. Perdón. Entonces, frase número uno dice, los domingos la gente va a pasear el parque. Puesto que el parque aquí tenemos, es un lugar de tránsito, vamos a utilizar la preposición por. Si volvemos aquí a la regla, tenemos lugar de tránsito, lugar de paso de tránsito. Por ejemplo, el domingo paseamos por el parque. Es un lugar de tránsito. Lo mismo aquí, todos los domingos la gente va a pasear por el parque. Segunda frase, los alumnos trabajan bien a probar al fin del año. Es una finalidad. Y la expresión, o bien la preposición que expresa la finalidad es, vamos a ver aquí, aquí tenemos finalidad. Entonces, para expresa la finalidad. Vijo, para disfrutar. Entonces, vamos a poner aquí, para. Los alumnos trabajan para aprobar al fin del año. Para aprobar. Esta es la finalidad. Este es el objetivo de estos alumnos. Por eso trabajan bien, para aprobar al fin del año. Continuamos. Aquí tenemos la frase tres, dice, el profesor nos dio algunos ejercicios, tres puntos, después de las vacaciones. Aquí tenemos una, después de las vacaciones, es una fijación de un tiempo futuro. Entonces, ¿qué expresiones, qué preposición utilizamos? Por o para. Entonces, la preposición que utiliza o que expresa la fijación de un tiempo futuro es la preposición para, aquí podéis ver el ejemplo, corregimos la mitad de los ejercicios hoy y la otra mitad para mañana. Lo mismo hacemos aquí. El profesor nos dio algunos ejercicios para después de las vacaciones, porque aquí tenemos una fijación de un tiempo futuro, después de las vacaciones, no ahora, después de las vacaciones. Aquí, la frase cuatro, ayer transmitieron el partido de fútbol, televisión. Televisión es un medio de comunicación. Entonces, la preposición que va con el medio de comunicación es la preposición por, como podéis ver aquí, medio de comunicación, habla con su amigo por teléfono. Lo mismo, ayer transmitieron el partido de fútbol por televisión. Pasamos al segundo ejercicio. Aquí, en este ejercicio, tenemos un poco las frases más largas. Vamos a leer la primera frase. Esta agencia tiene ofertas, tres puntos, viajar, tres puntos, muchos países europeos. Está dirigida, tres puntos, un personal competente y servicial que hace lo posible, tres puntos, satisfacer a los clientes. Entonces, hay que utilizar por o para. Y justificar su uso. Esta agencia tiene ofertas, viajar. ¿Cuál es la finalidad de esta agencia? Ofertas para viajar. Es una finalidad, ¿no? Como aquí uno expresa la finalidad, entonces utilizamos para, para expresa la finalidad. Esta agencia tiene ofertas para viajar por muchos países europeos. Es un lugar de tránsito por muchos países europeos. Está dirigida a un destino, ¿sí? Entonces, lo que expresa destino es la preposición para, dirigida para un personal competente y servicial que hace lo posible. Satisfacer aquí es la otra finalidad. Entonces, utilizamos para, para satisfacer a los clientes. Repetimos la frase completa. Esta agencia tiene ofertas para viajar por muchos países europeos. Está dirigida para un personal competente y servicial que hace lo posible para satisfacer a los clientes. El último ejemplo en esta lección, tenemos tres puntos al principio. Luego, evitar el desplazamiento. Se puede hacer la reserva del billete, teléfono o, tres puntos, internet. Aquí tenemos tres huecos. Vamos a rellenarlos, rellenarlos con por o, por, por o para. Pues, primero vamos a decir, para evitar el desplazamiento. Expresa finalidad aquí. Para evitar el desplazamiento, se puede hacer la reserva del billete por teléfono o por internet. Porque los dos, teléfono o internet, son medios de comunicación. Con eso terminamos la lección de hoy y hasta otra próxima lección. Adiós.